En Querétaro, identifican al responsable de atropellar a cinco perritos, dos de ellos lamentablemente murieron. Sus dueños, por supuesto, exigen justicia. En la colonia Las Américas, de la capital de Querétaro. Pasó realmente cuando sacábamos un carro para que mi sobrina se fuera a la escuela. Pues vimos que los cachorros estaban tirados, uno se estuvo llorando muy feo. El mío sí murió instantáneamente. Julio y Max son los canes que perdieron la vida a causa de este incidente que ocurrió mientras jugaban con Dona, Tamara y Vela. Su familia no comprende cómo es que alguien puede hacer algo así deliberadamente. No tengo palabras yo para decirlo. O sea, este, nada más diría que por qué lo hizo. Qué coraje tiene con los perros o qué tiene. En su hogar alberga a muchos canes que la gente no quiere. Hay quienes van a regalárselos o simplemente los abandonan afuera de su domicilio, tal como sucedió con Max. Él duró alrededor aquí de ocho años. Era el perrito más viejito de aquí, de la casa. Fue un perro muy fiel y por eso hago esto, porque no merecía morir así, que me lo mataran así. Al igual que los otros lamentables casos de violencia contra animales que han sucedido en Querétaro, la justicia no ha llegado, pues las autoridades buscan abreviar los procesos. La finalidad de Fiscalía es reparar el daño. Cuánto te debo, te pago, se cierra el procedimiento y aquí ya no pasó nada. Nos falta muchísimo, sobre todo en cultura de sanción. La denuncia ya ha sido interpuesta en la Fiscalía y se sabe que el agresor ya ha sido identificado. Sin embargo, para las familias de Max y Julio, este no será un caso más que se resuelva con una paga económica, pues lo que buscan es justicia y, de llegar, la persona podría pasar de 7 a 11 años en la cárcel. Para Imagen, Ricardo Sánchez. ¡Gracias!